Y apareció el centro de Jonathan Caleri para que Osvaldo se llene la boca de gol. Lodeiro tocando la de una Lodeiro para Meli. Esta es buena para Boca. Meli, Meli, Meli tirándola para Chávez lo pone. ¡Chávez! ¡Gol! 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 ¡Gol de Boca! ¡Gol de Boca! ¡Gol de Boca! ¡Gol de Boca! ¡Gol de Chávez! Apareció Andrés Chávez para definir el partido, señores. Ahora sí, Boca lo celebra de esta manera en San Juan. Boca empieza a pensar en un nuevo paso en la Copa Argentina. ¡Chávez! Escuchando el grito de los hinchas de Boca, Chávez dice que Boca le gana a Huracán Las Heras 2 a 0. Ya quebrado Huracán Las Heras. Entrega algunos espacios más. Meli llega hasta el área. Con total dominio de la situación lo ve a Chávez. Lo asiste a Lex Banfield. Y este también dispone de algunos segundos para dominar la pelota y para elegir a dónde ponerla. Gran precisión del número 25. Un surdazo perfecto. Bien por detrás de la pelota. Para que apenas se despegue del piso y ponga una diferencia ya decisiva para el partido. Boca le gana a Huracán Las Heras 2 a 0. Pasa de ronda, pero lo más importante, se da un gusto después de tantos disgustos. Gracias.